Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos configurar una base de datos para poder emplearlas para desarrollar en nuestro proyecto en Codignard 4. Así que lo primero que necesitas aquí sería tener instalado por supuesto tu Apache MSQL y por supuesto tu PHP y por supuesto tener instalado una instancia limpia o una instancia de tu Codignard 4, ya sea mediante Composer o de manera manual. Que esto ya lo vimos anteriormente así que básicamente te dejo aquí el enlace a ese video en caso de que no lo hayas visto. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer sería crear una base de datos completamente limpia. Para eso puedes hacerlo perfectamente en tu terminal empleando el comando MSQL o empleando un cliente, por ejemplo en mi caso sería GDSQL, pero también puedes emplear por ejemplo PHP MyMix o cualquier otro. Porque lo tenemos. Así que por aquí lo tenemos nuevamente te repito. Y aquí simplemente tenemos que crear una instancia limpia de una base de datos. En mi caso sería empleando GDSQL, sería simplemente presionando aquí donde dice Largo, clic derecho, por aquí crear nuevo y por aquí base de datos. Voy a llamarle también DemoCodeIt4. DemoCodeIt4. Copio este nombre y aquí lo tenemos. Aquí tenemos una base de datos completamente limpia que sería esta. No tiene ninguna tabla. Por lo tanto ahora la tenemos que configurar en este punto. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Básicamente de dos maneras distintas. La primera sería yendo a App, aquí en Configuraciones y buscamos el que dice Database. Ya yo aquí lo configure para llevar lo que sería el proyecto para la REST API. Pero aquí simplemente tienes que colocar el nombre de tu base de datos. Aquí lo pegamos. Por aquí sería directamente el driver, que en nuestro caso estamos empleando en MySQL, por lo tanto no lo tenemos que cambiar. Y por aquí la forma de acceso, que viene siendo tu host, también tu usuario, que en mi caso sería root. Y para el password no tengo ningún password, por lo tanto simplemente lo deslimpio. Y con esto ya nosotros configuramos la base de datos. La otra manera que tú pudieras configurarla sería empleando tu archivo de .env, que por defecto se encuentra de la siguiente manera. Si lo renombramos, directamente no está empleando este punto, por lo tanto directamente no estamos empleando este archivo de configuración. Para emplearlo, simplemente colocas aquí un punto y ya estás empleando tu ambiente virtual. En el cual tú puedes colocar, por ejemplo, configuraciones como para tener tu Coding Nether 4 en ambiente de desarrollo. Que fue lo que configuramos anteriormente en el video en el cual nosotros creamos una API REST desde cero, tipo CRUD, en Coding Nether 4. Pero también puedes configurar tu base de datos, que no sé si ya se encuentra por aquí. Mira, por aquí ya la tenemos. En el cual simplemente tenemos la base de datos que nosotros vamos a emplear, por ejemplo, para desarrollo. Ya que esto se estila bastante en framework moderno, como sería Coding Nether 4 y por supuesto Laravel. Para nosotros tener configuraciones ya sea en ambiente de desarrollo, que sería empleando el .env, o en ambiente de producción, que sería empleando ya directamente los archivos. O las configuraciones que nosotros tengamos aquí, tal cual tenemos en este punto. Por lo tanto también puedes configurar tu base de datos en tu proyecto directamente desde aquí. Es decir, simplemente descomentas todas estas líneas de código, por ejemplo para el host, la base de datos, el username, el password y por supuesto el driver. Simplemente descomentas todo esto. Guardas y esto sería todo. Lo mismo te indica por aquí la documentación oficial, que viene siendo esta, la que te indica cómo puedes configurar tu base de datos empleando Coding Nether 4. Que viene siendo mediante el archivo de configuración que tratamos anteriormente. O viene siendo con el archivo de .ef, que también lo puedes ver por aquí, justamente aquí. Aquí lo tenemos, en la sección correspondiente. Que viene siendo lo comentado anteriormente. Por lo tanto esto sería todo. Ya con esto estás empleando una base de datos, MySQL, en tu proyecto en Coding Nether 4. Así que si te gustó el video, por favor dale un like, comenta si quieres ver algo en especial. Y recuerda, siempre recuerda que, si te quedaste con ganas de más, ya yo cuento con un curso en Coding Nether 4 en Udemy, que siempre puedes tomar al mejor precio en los cupones que voy generando a lo largo del mes, y en el cual vas a aprender de todo para trabajar con Coding Nether 4. Vamos a crear una tienda en línea, vamos a integrarla con Paypal, con Stripe. Vamos a trabajar con los componentes cruciales en Coding Nether 4, por ejemplo, el controlador, modelos y vistas. También vamos a trabajar con los filtros, las migraciones. Instalando paquetes mediante Composer, para finalmente crear una tienda en línea. Recuerda que puedes ir a la lista de reproducción de todas las introducciones que tenemos, y vamos a ver en el curso que te mencionaba anteriormente, para que sepas exactamente qué es lo que vamos a hacer para cada una de las secciones que componen este curso, que por supuesto siempre voy actualizando para agregar más contenido de interés, así como el resto de los cursos que también puedes tomar en Udemy.